Oye, aquí no hay error. No hay error, no hay error. No hay error. ¿Cómo chingando se cayó el pinche Macro Supreme también, güey? Clasicito, güey. Pero es que si te das cuenta cómo se fueron cayendo las redes poco a poco, güey. Porque Telegram también se saturó, güey. Es que tenía que estar preparado para tanta fina. Exactamente, güey. Fue demasiado, güey. Estamos hablando de que fue una caída mundial, güey. O sea, ni siquiera fue en alguna región. No, 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 no. ¡Pasamos cinco horas! Tengo que... ¡eh! Bueno, volvemos a la normalidad. Volvemos a la normalidad. ¿Tres que hay tres personas? ¿De alguna? Sí. No, 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 no.